Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continúo con Ringworld, con el Club de la Lucha. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Vamos a continuar en el día de hoy. Tony, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vale, coge medicina. Vale, es que tenemos un prisionero. Se llama Kiriko, es medicina... herbal, ¿sí? Vale, bien. ¿Cómo estás de salud, Kiriko? Pues... bueno, en principio no vas a morir. Nos acaban de hacer un regalo los de la Alianza de Forúa. A ver quién nos han regalado, lo podemos ver aquí. Plasti Acero 5, pues... vale, ¿para qué lo voy a usar el Plasti Acero? No lo sabemos. ¿Lo podremos guardar por ahí? Imagino que sí. Vale, ¿le va a curar Tony a Kiriko? En principio bien, porque Tony tiene un 10 en medicina, ¿vale? Y bien, gracias por vuestros comentarios. Hay un montón de cosas que hacer. Mira, voy a empezar por esta. Por ejemplo, porque me apetece borrar zona, expandir, esconder, borrar zona. Quítame estos dos y ahora expandir zona un poco más para adelante, ¿vale? Bien, hay un montón, un montón de cosas que hacer. ¿Qué tal va a salir esto con Kiriko? Lo vamos a ver. Bien. A ver, Alberto, ¿qué más has dicho? A ver, el suelo de granito, el granito es lo mejor que hay para paredes, pero no para el suelo. Entonces, por lo que veo, yo creo que esto lo puedo cancelar directamente. ¿Qué voy a hacer con los bloques de granito? Pues a lo mejor, bueno, los vamos a tener para poder poner paredes de granito, como se supone que tiene que ser la cosa. Así que esto, de todas formas, aquí está puesto. No, en principio no. Vamos a cancelarlo todo. Vale, todo, todo, todo. Esto también, bloques de granito fuera. Vale. Esto es otra cosa. Aquí se ha quedado en la cocina de granito, pero bueno, una cocina siempre... ¿Dónde van las reformas en una casa normal? Normalmente la primera es en la cocina, o sea que sin problema. Vale, más cosas. Me habéis dicho por aquí. Bien, había varias cosas. Esto, que el autocortar, había aquí una X como la copa a un pino. Entonces, hay que hacer V aquí y en principio ya se va a autocortar los álamos, los robles y los rastrojos estos, ¿sí? Además, me habéis comentado, sabéis muchísimo, tío, voy a aprender mucho. Yo lo tengo claro. ¿Voy a querer hacer en esta primera partida un poco lo que quiero? No, no, pero aprender veo que sí, ¿eh? Vale, que alise la superficie del molino. Esto no se lo he visto a nadie, así que se supone que todo esto así, alisar... Y por aquí también, ¿verdad? Bueno, dice, debe designar formaciones de piedra naturales. Ah, vale, pues eso es en la piedra. Vale, vale, ok, perfecto, creo. Vale, eso por un lado. Y luego me faltaba también la misma persona que... Disculpa que no te diga el nombre ahora mismo. Es que no lo tengo aquí ahora mismo, pero vamos, que muchas gracias. Teníamos por aquí la herradura, ¿dónde está? Aquí. Vale, la herradura que igual que entorpece el paso, entonces la vamos a reinstalar en... Yo qué sé, jugad al palito... Aquí no me molaría. Un poco más lejos, mira. Ahí, de momento, ¿sí? Vale, fuera. Más cosas. Esto, pues ya me sé un poco cómo va. Esto básicamente es que la yegua consume al día 0,68. Aquí en comida. Y tiene un espacio de 0,3. Es que es muy pequeño, entonces. Vamos a ver, ¿podemos construir aquí una copia? Bien, he instalado el mod Blueprints, que lo tenía, pero no lo tenía instalado. Que también, Alberto, me habías comentado que ese era el de copiar y pegar las cosas, ¿eh? Construir copia. Bueno, no sé si así me lo va a hacer. No, básicamente no. Pero bueno, ¿con Control-C? A ver. Eso es, Control-C, ¿sí? Este debe ser el mod. ¿Qué decirte? O sea, pónmelo así. ¿Va a ser muchísimo? Igual no tanto. Ahora mismo que hay un animal, sí. Pero luego, pues no. Vale, esto de construir... A ver, ¿lo podía ver? Espera, cáncéralo. Si hago Control-C, ¿se puede girar? Sí, mira, con Q y con E. Maravilloso. ¿Vale? Ah, pues mira, ya que estamos. Ahí. Y ahí. ¿Vale? Y ahora sí, esto de construir. ¿Vale? Aquí el poquito Eno. Para mis pruebas con... Bueno, no son pruebas, es que le puse Eno y ya está. No lo voy a talar ni nada. Vale, esto me lo mueven por aquí. Aquí tengo faena de la buena. De momento lo que vamos a hacer es... Quita la pausa, dale ahí al play a ver qué pase. Que pasen cosas. Como no hay cosas que hacer ni nada, que pasen más. Quítame estos tres. Estas vallas las podemos cosechar. Así comemos. Esta serigia... Vamos a cogerla. Pues me apetece. A lo loco, si es que mola, tío. Es que es un videojuego, tío. Haz así. ¿No te has vuelto loco nunca en un videojuego así de hacer el monger? Yo no. ¿Vale? Que se sepa. Pero bueno. ¿Se marchan? Que se marchen, tío. Esta gente me fatiga un poco, ¿eh? Son muchísimos. Por cierto, Quirico, ¿qué tal vas? A ver, vamos a verte a ti. Que aquí me tengo que ir a la pestaña de prisionero ahora y hacerle cosas. Vale, ya no va a morir. Entonces, aquí vamos a hacer una cosa. O sea, tratamiento médico sin medicina. ¿Vale? A lo mejor no se recupera del todo, pero para el lore está bien. Vale, aquí en prisionero, pues me dice que resistencia restante 18. Vamos a intentar reclutarlo o reducir la resistencia. Vale, en principio intentar reclutar al prisionero de primeras. ¿Vale? Aquí vamos a tener un problema. Y va a ser el siguiente. Y es que somos negadísimos con la guardia. O sea, tiene un 1, Coroll, y el resto es que un 0. Y Princesa, además, es incapaz. ¿Vale? Por cierto, que esto de Chillcare, esto es nuevo del... Entiendo que es del DLC o de la 1.4 porque es cuidar a los bebés, ¿vale? Cuando haya niños y eso. O sea que, vale. De momento están con un 3. Aquí me habéis dicho más cosas también, pero en general yo creo que está bien. No sé si el descanso, me habéis dicho algo, pero en prioridad normal. En principio no lo... Bueno, mira, le voy a poner un 2, sí. Esto me faltaba hacerlo un 2. Luego en horario también me habéis dicho, no le tienes horario. Puesto que ha sido la misma persona que me ha dicho lo de alisar el suelo. Yo es que creo que, por cierto, esto está en área 1, Princesa, pero ya puede estar durmiendo sin restricciones, en principio, sí. Yo de momento se lo voy a dejar así. O sea, es que de hecho les quitaría todo. Pero asignarles cosas así no tenemos, yo creo, como la estabilidad para... Pero bueno, ya lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Vale, yo creo que aquí el suelo sí puede ser de madera. Va a ser mucha madera, de Dios. Pero bueno, vamos a poner suelo directamente piso de madera, ¿vale? Y lo vamos a poner pues todo. Esto todo de madera, ¿sí? Vale, y más cosas. Es que no me voy a detener. Ya veréis que... Por cierto, esta es otra cosa que tenía que haber hecho yo antes. Menú, opciones, igual, audio, volumen del juego, volumen ambiente. Vamos a bajarlo un poquito, ¿sí? Que igual es mucha turra. Volumen de la interfaz, igual es esto, es esto. Es esto más que otra cosa. Vale, yo creo que así mejor, ¿eh? Una cosa así más normalita. Incluso la música me mola. Puedo estar ahí. Venga, vamos a probarlo ya. Sí, sí. Ahora se me ha quedado muy bajo, a lo mejor. A ver, audio. Venga, ahí al 50, al 45. Ok, vale. Bien, madera, madera, madera. Bien, suelos. Aquí me molaría ponerlo de cemento. Mira, voy a probar varias cosas. Va a ser como un muestrario esto. Rollo como en la serie de Goy Medieval. Vamos a ponerlo de cemento, que en realidad es uno de acero por suelo. Vale. Ahí no sé qué hay. Esto no sé qué es. Vale. Está en construcción. Vale, pues ahí que sea de granito. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí me había dicho Alberto también de hacer una doble puerta y tal. Esto está complicado. Ahora lo vamos a... Ahorita mismo lo veremos. Copio los ajustes aquí. Borro las zonas. Suprimo. Esto era un vertedero. Vale. Lo suprimo. Y ahora lo vuelvo a poner. Área. Un almacén. Y lo puedo poner un poquito más por allá. Esto es que me... Bueno, no está mal. No está lejos. Vale. Lo vamos a poner aquí. Creo que era así. Pero bueno, lo podemos poner un poco más tal. Pegar ajustes. Vale. Porque sí, aquí tengo yo jaleo. Y me metería con esto a tope, ¿eh? Para aprenderlo, ¿sí? La mesa, le podemos hacer una salita aquí, ¿sí? Casi como lindando con la cocina o algo así. Y esto hacerlo un poco más grande. Aquí me ha dicho Alberto de ponerle doble puerta. Incluso, no sé si le has dicho como doble refrigeración o algo así. De momento a mí me convence esto. O sea, no está mal. Pero bueno. Vale. Esto debería de chutar bien. Vamos a hacer play aquí. Y luego más cosas. A ver, lo de los tejados. Que sí, me habéis dicho varias cosas. Que yo ya un poco sé algunas, ¿eh? Vale. Que si le hago un pequeño filo aquí, ¿sí? Como esto, expandimos aquí, ¿sí? No entra tanta mierda, ¿vale? Donde están las puertas. Tú suponte. Les haces como un porche, ¿vale? Luego también, Chemical Beach me ha dicho. Hombre, si pones todo de tejado. Yo creo que está perfecto eso. Pero sé que el tejado se puede caer. Por lo que sea. Porque vengan unos mecanoides y nos tienen una bomba. Se nos puede caer encima el tejado. Pero a mí me parece bien porque. A ver, lo vamos a hacer ya así, ¿sí? Lo vamos a hacer así. Porque mi idea es que estos sean pasillos de la casa, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo así por ahora, ¿sí? Esto quisiese que fuese de cemento este suelo y de madera lo de dentro. ¿Qué pasa? Que yo creo que a cero en este mapa. Yo ahora bote pronto no tengo mucho. Y a lo mejor sé que puede venir Mengano y Fulano a tirarme cápsulas y tal y traerme a cero. Pero en principio no me molaría jugármela. Vale. Le vamos a poner suelo de madera a Kiriko. Va a convencerle. Y listo. Hay que quitar el play. De momento así. Yo creo que va bastante bien. Tienen un cerro de cosas que hacer. Ahora veremos si las hacen o no. Vale. Bien. Podemos comer de vallas ahí, ¿sí? Siempre. Que no hay muchas. O sí. Por aquí hay alguna más. Vale. Bien. Esto me lo deberían de priorizar de algún modo. Pero ¿qué está pasando? Ahora están durmiendo. Así que venga. Ponlo en por tres. Vale. Más cosas. Kiriko guardaespaldas. Ya puede caminar. Vale. Ya te encuentras bien, ¿no? Mejor. Puede caminar. Movimiento 48%. Ya no se muere. Y a ver. Se supone que tiene que venir Corolla a convencerle. Vale. Princess, estás moviendo eso ahí. Vale. Princess, podías trabajar en algo que no fuera... No puedes minar, cazar y animales. La verdad es que no hace nada. ¿Te puedo forzar a construir? Sí. Vas a venir a construir de momento. Vale. Ahí está con los tejados. Vale. Y esto sí me molaría ir haciéndolo. Pero veremos a ver cómo puedo hacer yo esto. Una sala al lado de la nevera. La nevera a ponerla más grande. A ver. ¿Puedo probar el blueprint? Print. Esto va a ser un lujo, ¿eh? Esto que les voy a hacer, ¿eh? Yo creo. Pero bueno. Aprendamos. Si hago así. Control-C. Vale. Y ahora puedo girarlo. Vale. Me va a quedar justo como al revés, ¿no? Y el calor para allá. Bueno. Puede valer. Y la puerta... Al otro lado. Así no me mola. Así hago un pan como unas hostias. Y así puede estar bien. Vale. Pero ahora lo que hacemos es, si acaso, baldosa de granito, cancelarla. Vale. Vamos a poner aquí en mobiliario, en estructuras, un muro. De momento madera. Bueno. Vale. Y este, este, este... Esto todo va fuera. Vale. Y, hombre, la doble puerta ya está complicado, pero a lo mejor lo podemos hacer de algún modo. Déjame que piense, ¿sí? Esto a lo mejor quitándolo por aquí. Esta mesa tiene que ir fuera. Así es que... A ver. Muro de madera. Vamos a hacerlo así. Sí. Vale. Esto va a ser un poco raro. Pero puede valer, puede valer, puede valer, puede valer. Vale. Y esto lo vas a quitar. Vale. Este se queda. Y aquí pondremos una puerta. Vale. Esto... Llámame tiquimiquim. No sé si... No sé qué he hecho ahora mismo. No sé si esta es la puerta. Vale. Cancélala. Eso de construir. De momento así. Sí. Que quede el hueco y luego ya pongo la puerta. No sé si van a poner una puerta. Imagino que no son tan... Tan mongers. De poner una puerta dentro de... Tú me entiendes. Encima del muro. Pero yo qué sé. Vale. Déjamelo a velocidad. Chino, Chano. Tony está comiendo. Cuidado con las raciones. Ah. Más cosas. Aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Cocina de leña. Proyectos. Se supone que tenemos. Bien. Eso no lo mires ahora. Que debería mirarlo mejor. Pero bueno. Vale. Aquí podemos hacer bloques de arenisca. También había pensado. Vale. Hacer una cosa. A ver. ¿Me dejas? No me dejas. Aquí me sale cantería. Vale. Voy a añadir... Producir bloques de arenisca. 20. Vale. Vamos a decir hasta que tengas... Hacer hasta tener... Pues... 210. Vale. Detalles. Pi, 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 pi. Bien. Vale. Y voy a reclamar... Reclamar o destruir. ¿Qué hacemos? En realidad creo que sería... A ver. Reclamar. Esto está ok. Esas cosas todas. Vale. Esa vasija la puedo utilizar para decorar. Pero yo creo que ya directamente sería aquí. Sí. Esto que es arenisca. De construir. Y de ahí algo vamos a sacar. ¿Esto qué es? Puerta arenisca. Vale. Si todo fuera. Vale. Más cosas que me habéis dicho por ahí. Que sí. Que con shift puedo enlazar órdenes. Sí, sí. Lo sabía. Aquí si hago así... Ya lo he perdido. Vale. Pero tenemos aquí órdenes. De construir. Y en principio todo eso. Vale. Bien. Bien. Y esto. Vale. Esto lo vamos a reinstalar. Yo que sé rollo en las habitaciones. Mira. Lo vamos a ir poniendo una ahí. Vale. Y la otra. Esas habitaciones van a estar más mejor. Desinstalar. Vale. Desinstalarla y reinstalar en... Ahí. Vale. Quita la pausa. Vale. Se supone que esto ya chuta. Hay varias cosas aquí que... Meh. El Pemican este... No. No tenía que haberlo hecho, ¿eh? Necesito las baterías primero. Pero bueno. Ahora cambiar no sé. ¿Qué tal es si cambio la investigación? ¿Lo otro se queda con el progreso guardado? Que no lo sé. No lo sé, ¿eh? Vale. Mmm... Claro. Si me guarda el 144 del Pemican estaría bien. Pero vaya. Vale. Vamos a ir priorizando cosas. Tony. Juega la herradura. Todo lo que quieras. ¿Cómo estás? ¿De necesidades? Si estás perfecto, tío. Para, para. Vale. A ver. Alimentando a Kiriko con raciones de supervivencia envasadas. Kiriko, ¿cómo vas? ¿Tienes hambre? Sí. Vale. Igual había que darle vallas, ¿eh? Más que raciones. Nos estamos quedando sin raciones. Nos estamos quedando sin comida. Se sabe y se siente. Esto lo tengo que mover. Esto lo tengo que deconstruir. Vale. Esto es deconstruirlo para que haya una puerta. Vale. Venga, Tony. Dale de comer. Venga. Avanza así un poco más rápido. Vale. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué dices? Construyendo techo. Vale. Princess también está con el techo. Corol, ¿qué estás haciendo? Cosechando árbol de roble. Vale. Están currando, están currando. Vale. Humano. ¿Qué vas a montar? Vale. El suelo a este señor. Está terminando esta habitación. No estaba terminada. Vale. 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 Ha bajado la resistencia a 17,7. Poquísimo. Poquísimo. Pero, ¿qué creemos? Si es que no tenemos habilidad. Vale. Está poniendo el suelo. Meh. No sé si era lo más prioritario. Yo creo que lo más prioritario es de construir esto. Bueno. Construir esto, sí. Vale. Tony. Tony, vente aquí. Priorizar transporte. Vale. Claro. Hacen la machada esta de que no lo hacen del tirón, tío. Hace unas pocas. Sigue, sigue. Ahí, ahí. Sigue, sigue, sigue. Vale, 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 vale. Vale. Ahora, princes. Princes está perfecta, ¿eh? Debe ser que tiene lo de la catarsis esta. Catarsis 40. Y claro, está de subidón. Vale. Tan de subidón que espérate. ¿Por qué no podemos utilizar a princes que haga más cosas? Ya hace bastantes igual. La poda tiene un 1. Forja un 4. Sastrería arte. Producir. Vale. Producir tranquilamente. Mira, le vamos a poner aquí un 2 a Tony. Y un 1 a princes para hacer los bloques de arenis que a estos en un momento dado. Ojo, se me va a pirar la yegua. ¿Sí? Mala mía, ¿eh? Pero bueno, luego es cuestión de que vuelva a entrar. También te digo, princes, prioriza esto. Vale, Tony, prioriza aquí. Tampoco va a ir muy lejos, ¿eh? No te vayas muy lejos. Ahora sí va a tener aquí espacio de sobra. Esto no lo voy a mover. Bueno, lo puedo reinstalar aquí. Vale. Vale. Tony, esto fuera. Desarmar la valla. Vale. Va a quitar uno y se pira. Entonces, a ver. Lo que me habéis dicho es que sí. Yo puedo ir enlazando aquí cosas así. Así todo esto. Vale. Ahora, a ver. Despacio. ¿Cómo vas? 1,01 por día. Tampoco es que sea muy grande. O sea, como venga otro caballo ya lo tengo que ampliar. O sea, cuidado con esto, ¿eh? Vale. Que caballo, por cierto. Mira, ¿esto es eno? No, esto es arroz. Vale, ya tenemos arroz. El eno, ¿cómo va? Al 15%. Nos queda mucho. No sé si así podemos ir con un poco de arroz. Podemos ir a un caballo y intentar domesticarle. Yo no lo veo, ¿eh? Pero vamos a intentarlo. No. Debo designar animales domesticables. Hombre, este era, ¿no? Se supone. Porque no puedo. Sí, si están con la marca. A ver. Salud, social, registro. Nada. Social, nada. Salud. Muy bien. Y aquí. Tenemos aquí. ¿Cómo se le puede adiestrar? Productividad animal, combate cuerpo a cuerpo, por así decirlo, sí. Hablidad de trato con animales 2. Esta criatura no puede ser domesticada, adiestrada o mandada en combate por nadie con un nivel de habilidad menor. A dos. No sé. En principio era porque no tenía comida. Ahora ya dudo. Vale. Kiriko que vendrá a pegar unas patadas a esto en cuanto lo tengamos. Bueno, si lo logro, ¿sí? Tener aquí con nosotros. Si lo convencemos. Bien, por cierto. Más cosas. A ver, la idea es que de aquí pueda salir un lore, como me habéis dicho, que con el ideology hay un... Ponlo así, que estoy rajando aquí de lo lindo. Con el ideology se puede hacer una religión, por así decirlo, que permita que los colonos se peguen como un ritual, ¿sí? Entre ellos y se lo pasen bien con eso, ¿vale? Será en la siguiente serie, por así decirlo, ¿vale? Entonces, todo lo que ves aquí es un poco un background, un inicio. Yo que sé, no sé si va a aparecer un Tyler Durden de la vida por aquí. En cualquier caso, ya hay personajes que a mí me molan. O sea, Tony es un poco Brad Pitt de Castel de Fells, ¿sabes? De Palo, ¿sabes? Princess, a mí me parece que tiene su... Yo que sé, que va ganando en personaje. Es gracchocho, ¿sí? Tiene su lore. Vale, esta es la que no lo... O este, es que no lo veo, el corol este. Pero bueno, vete tú a saber. Vete tú a saber. Poco a poco, ¿sí? Saldrán cosas. Le va bajando la resistencia, pero... Irrisorio esto. Nos vamos a tirar la vida. Y nos va a costar mucho trabajo. Aguantarla aquí, darle de comer... Va a ser un tinglado. Pero bueno, comida parece que vamos a tener. En un momento dado, si eso, pongo más cosas. ¿Sí? Esto, hierbas medicinales. Esto se va a malograr aquí. Lo podéis guardar. Corol, ¿qué haces? Vale, vas a comer. Ahí tenemos una silla nueva. Vale. Princess, estás cocinando. Vale. Recoger hierbas medicinales. Priorizar transportar hierbas medicinales. Vale. Que las estoy metiendo aquí dentro. Es posible. O aquí. Debería de ser aquí. No me quiero meter hoy mucho con eso. Mira, Tony, vente. Alisa el suelo. No me quiero meter mucho hoy con áreas y con tal. Mira, tío. No voy a estar todo el rato haciéndolo todo perfecto. ¿Sabes? Lo dejo así tal cual. Aquí no sé por qué hay madera. Tú lo entiendes. Yo tampoco. Pero bueno. Mira, Princess lo mete aquí. Está perfecto. Vale. Tony se va a tirar la vida alisando el área. ¿Sí? La idea con el Geyser es poder, pues, meter el calor dentro de casa. Pero bueno. Ahora veis que de momento poco a poco, ¿sí? Riesgo de colapso menor con Tony. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Diversión, humor. Rechazado por Princess dos veces. Lo estás intentando pero no te sale, amigo. Entorno desagradable. Insultado. ¿Te han insultado quién ha sido? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí Princess llamó a la tío de Tony Okapi. Que no sé qué es Okapi, ¿eh? Pero suena... Suena feo. Okapi. No sé. Suena a otaku, ¿no? Igual no es un insulto, Tony. Te lo has tomado muy mal. Pero la tienes un poco hasta los huevos, por cierto. Princess acaba de quitar el casco para dormir. Es posible que es la primera vez que me fijo en esto. Vale. Tony comiendo, ¿qué haces? Tío, dándole de comer a Kiriko. Este señor come como un marqués. Podemos aquí... Necesidad, salud. Vale. ¿Esto será en asignar alimentos gourmet? No. 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 Cruda, de momento. Cruda, directamente. O sea, vallas y movidas. Ya sé que esto no debería ser... Espérate. Tampoco nos pasemos. Sencilla. Vale. Sencilla. Lo de la pasta nutritiva yo pues no lo he usado aún. No sé. Me podéis poner en comentarios ahí qué tal es. Yo por los vídeos que he visto a otros youtubers y tal, pues no veo que usen mucho eso. ¿Sí? Vale. ¿Cómo tenemos esto de la limpieza? Bueno. Bueno, vale. Puede valer. Esto lo tienen que quitar. Dale pa'lante. Y a ver si hacemos esto. Vale. Kiriko es sano. Esto es un problema. La máscara esa la puedes... Claro, no le podemos decir nada. Le podemos desnudar solo. 66 años. Esto empieza a ser un problema probablemente porque... Celda abominable, vestimenta gastada, entorno desagradable. A ver. ¿Cómo estás? De... No, quiero ver. Quiero ver. Cómo estás de temperatura y eso. Sí, en equipo. 3 grados y 31. Vale. Estás perfecto. Pero claro, tienes aquí cosas horribles, mediocres, mediocres. Sí. Lo puedo desnudar y darle la camisa a esta. Que está bien, sí. Pero claro, es desnudarlo entero. Yo creo que es que se tiene que aguantar. Por cierto, ¿esto qué es? Piso de madera en construcción. Vale. Amanece un día nuevo. Aquí. Yo lo de que duerman es que veráis una cosa. Verás. Han descansado ya del todo, tío. Yo esto... Se lo ponía sin restricciones. De momento cualquier cosa, ¿eh? Que vean ellos. Van a ser más productivos. ¿Vale? Lo iré cambiando. Vale. Por cierto, el área, el área. Más cosas. Claro que me había olvidado yo. Expandir área hogar. Reducir área hogar, ¿sí? Vale. Está así. Evidentemente, esto no lo queremos, ¿sí? Aquí no queremos. Donde el... La yegua, en principio lo voy a quitar. No sé si es que tendría que ser que sí. ¿Vale? El almacén ese... Bueno, de momento que lo limpien. Porque veo que hay un poco de guarrería. ¿Vale? Esto lo vamos a quitar todo. Esto, de momento que no hay nada, también lo puedes quitar. ¿Vale? Y esto no se va a malograr eso en principio. Así, ¿vale? Ahora expandirlo. Y vamos a ir poniéndolo aquí. Vale. Tenemos el área 1 este que también lo podemos expandir. Ahí. Y... Aquí. ¿Vale? Bien. En principio va bien. Vale. ¿Qué quisiera hacer yo lo de poner muritos aquí, puertecitas? Sí. Pero de momento, pues, no. Básicamente. Bueno, Kiriko que parece un preso. Con la vestimenta. Coro que lo va a convencer. Bueno, es que mira, si te vienes con nosotros, te lo vas a pasar muy bien. Nos hemos flipado con lo del club de la lucha. Pero no hacemos nada parecido al club de la lucha. O sea, de momento nada. Si es que, de hecho, te teníamos que haber dejado fuera de casa. Y tú queriendo entrar mientras te nieva y te estamos cuidando. Te hemos ponido una cama. ¿Vale? Bueno, puedo construir una cama. Mira, lo voy a hacer ya. Sí. Construir una cama normal. Una cama de madera, de acero. Una cama de granito. De pizarra. Bueno, de plastiacero. ¿Qué tal será? ¿Será la leche, no? O algo. ¿Factor de ganancia de inmunidad cero? Sí. Es un poquito mejor, claro. Vale. Seguro, ¿no? Que la de madera. Bueno, tampoco te creas. ¿Te da trabajo? Bueno, probablemente sí. Vale. Vamos a poner una cama aquí. Ponla ahí tranquilamente. Bueno, la podré dejar hecha o lo que sea. O si no, la desinstalo. Y la idea es que... Tony, ¿dónde estás? Viendo las estrellas. Vale. Mirando el cielo, vaya. La idea es que la podré desinstalar y asignarla como médica cuando nos haga falta. Pero vamos. Corol que está sembrando y recolectando. Princess que está cocinando comida sencilla. Vale. Tenemos 18 raciones. Ahora una de estas... Bueno. ¿Las vas haciendo de una en una? Imagino que no, ¿eh? Pero bueno. Tiene bastante trajín hasta que llega allí. Tony, ¿qué vas a hacer? Construyendo el suelo de madera. Vale. Bien. Dale. Bien. Mira, vente aquí. Y... Desarma, por cierto. ¿El puma se puede comer a la novella? Tenemos un puma ahí dentro. Estará haciendo lo que le dé la gana. Probablemente piel gruesa. Sí. Mucho ronda el puma este. Vale. El heno que va lentísimo, ¿eh? Oye, ¿y con vallas? ¿Yo podría llevarle vallas a lo de los caballos? Es que me llama la atención que no podamos, ¿eh? Domesticarlo. No es domesticable. No sé ver porcentaje. La verdad es que, mira, podemos domesticar un puma. Eso sí, es verdad. No está con porcentaje de domesticación el caballo, pero... Bueno, déjalo así. No sé, el otro día entendí que sí podía, vaya, que era el tema de que no tenía comida. Pero ahora ya estoy dudando. ¿Y el puma qué es que se nos viene, tío? Yo no sé. Claro, es que nos puede atacar fuertemente, ¿no? Esto es... Claro, que ataque cuando recibe daño. O, claro, un 30% cuando... Cuando lo intentamos adiestrar. Estaría cachondo, ¿sí? El puma, no sé. Tendrá habilidades guapísimas, ¿no? Sí. Bueno, para luchar está de puta madre, claro. Yeah. ¿Quién tenemos? Esto va a salir muy mal, ¿verdad? O sea, meterme en este tinglao. Tenemos a princess. Hombre, princess... A ver. Llevas un chaleco antibalas, un pantalón antibalas y un casco. Si alguien tuviese que intentar adiestrar... ¿A dónde vas? Por cierto. Hostia, va a intentar... Sí, va a domesticar el caballo. O sea, pero ¿y por qué me mete el fallo y luego lo va a intentar? A ver. Mira, mira, con comida, sí, sí. Le estás llevando ahí... Ojo. ¿Domesticado? ¿Qué me dices? Y lo ha llamado caballo 1. ¿Le podemos llamar? ¿Le podemos cambiar el nombre? Esto no lo sé, ¿eh? Si se le puede cambiar el nombre a caballo 1. Ah, hidratamiento médico sin tal, operaciones... Vale, podemos poner al caballo de pronto, ¿no? Cosas luego. Es que es la hostia al juego. Vale, llévatelo, llévatelo. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, qué lío, qué lío. Y el puma. ¿Un puma y caballos en un rancho? Y esto lo vamos a tener que... Mira, mira, se enamoran tú. Uy, qué bueno. Vale, pero no tenemos espacio aquí, Sufi. Hay que hacerlo más grande, tío. A ver, son caballos. ¿Qué quieres? Vale, para arriba y tenemos que talar bastante. A ver si talo toda esta zona, ¿sí? Que de pronto... Vale, puede irme bien. Son vallas todas cosechar. Venga, todas cosechar. Digo que si talo todo eso, pues yo lo que tengo que hacer aquí es... Hacerlo más grande. O sea, hasta aquí arriba. Por lo pronto, ¿vale? Vale, con el Brut Prince este mola bastante. Vale. Pónmelo en dificultad normal. Me he puesto muy contento, ¿eh? Con esto de los caballos. Vamos a criar caballos hasta que me destruyan. Seguramente. Vale, Tony haciendo sus cosas. Está poniendo... ¿Qué estás poniendo? Era el suelo de cemento. Vale. El refrigerador... No tenemos componentes igual. Sí, tenemos 28. Acero 90. Y trabajo restante 27. Vale, yo creo que hay que priorizar esto. Princess. Lo podemos lograr. También te digo. ¿Cuánto tienes en construcción? En construcción. Un 4. Tony tiene un 3. Corol tiene un 5 y le mola ya. Pero Corol no está a esas. Vamos a ver. Trabajo. La poda Corol así. ¿Puede podar Princess? Tiene un 1. Vale. Lo vamos a cambiar esto, ¿sí? Vamos a poner aquí un 1. Y aquí fuera. Y aquí. Fuera de la poda. Y un 1 para Princess. Corol. Esto te iba a decir. Prioriza. Llevando madera. No. Vas a priorizar hacerme esto. Quiero cuidar a los animales. Ahí, bien. Tony. Igual. Vente por aquí. Vale. Y el refrigerador me lo tienen que hacer. Porque tarde o temprano aquí... ¿Qué temperatura tenemos aquí dentro? Estamos en exteriores, además. Esto es un problema, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Corol. Ah, Kiriko. Joder. Tenemos mucha faena. Princess. Deja de jugar con la esta y poda. Con la herradura. Tony. Vale. A ver, Kiriko. ¿Qué tal? ¿Cómo va de convencido? Me convenció. A ver, a ver, a ver, a ver. Si bien, pim, pam. Te viene eso, ¿no? 17,1. Es que el... Vamos. El día del juicio final. Intentar reclutar. No sé si reducir resistencia, pero es que será lo mismo, ¿no? Primero le reduces y luego... Bueno, 16,7. Se supone que Corol va mejorando, ¿no? En socialización. Algo mejora, ¿sí? Bueno. Tendrá nivel 2 dentro de un poquito. Con estos intentos a este chaval. Vale. Están con esto. Me parece bien. Princess. Ah, el otro caballo, ¿eh? Ya no sé si quiero, fíjate. Bueno. Hazlo porque así igual mejoras en domesticación. A ver, le molan los animales por eso. Joder, tiene un 14, claro. Buena. Vamos a ver si sale bien. No, ve. Ella está embarazada, ¿vale? Lo que te digo. Que este no hacía falta. Domesticado. Hostia, vamos a tener 4 caballos, tío. Esto va a ser... Tony. Para, 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 para. Esto va a ser pequeño, ¿eh? Va a ser pequeño. Tendré que hacerlo más grande por aquí. Yo qué sé. Yo qué sé. Mira, vamos a hacer una cosa. Jaleo, guapo. No contaba yo con ello. Vale. Gíramelo ahí. Vale. Así. Ahí. Vale. Riesgo de colapso menor para Tony. ¿Qué te pasa, Tony? Estás trabajando mogollón, ¿no? Ah, cazador sin arma de distancia. Corolla. Da igual. Necesito batería. Ya, bueno. Da igual. Investigaciones. 181, muy poco, pero bueno. Estoy disfrutando muchísimo. Aquí luz tenemos. Aquí luz no tenemos. Dentro de la nevera necesitamos. En realidad, no. Mucho. Vale. Está bien. Vamos a poner una luz a coroll. Eso sí. Producción, electricidad. No. Mobiliario, sí. Wildlife. Vale. Yo pensaba que la tenía. A ver. Ah, se la vamos a poner ahí. Ok. Vale. Cosas, cosas, cosas. Coroll perfecto. Vale. Bien. Está con esto. Sí, 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 sí. Venga, no falles, eh. Trabajo restante. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. No tenemos... Vale. Nos falta un cable. Aquí. No tenemos cablecito. Se ve. Bueno. No sé si llegaría así. En principio parece que sí. A ver. Sí. Lo tiene, lo tiene. Vale. Temperatura deseada, 21 grados. En realidad, esto es mentira. Esto serían... Vamos a decir que... 2 grados. Sí. Listo. No sé qué demanda tendrá eso de electricidad. Tampoco me voy a rayar mucho, como comprenderemos. Vale. Esta la vamos a... Asignar para uso médico. Vale. Pero la vamos a desinstalar. Y la guardaremos por ahí. Sí. El tema de los almacenes es algo que me molaría meterme con ello. Pero bueno. Poco a poco. Vale. Esto de momento lo puedo quitar. De construir. Vale. Y cuando me termine en esto, que de hecho... A ver, viene Tony. Sí, sí, sí. Viene Tony. Por cierto, episodio tranquilo hoy, sin dilemas. Vale. Lo tienen que deconstruir. Y esta la van a reinstalar. Aquí. Así. Vale. Aquí que van a meter más. Igual yo creo que va a ser un montón de frío esto, ¿eh? Casi estoy... Es que... No sé si Alberto me dijiste que pusiese 2 o ampliarlo. Pero voy a poner 2 refrigeradores. O como se diga. Y va a ser una cosa muy tocha, ¿eh? Yo creo que va a ser excesivo. Pero bueno. Da igual. Va a quedar esto de Davutent. Entiendo yo. O no. Yo qué sé. Vale. Se han ido a dormir. Y yo lo debería ir dejando ya. Tony que está haciendo jugando a la herradura. Porque... Bueno. Pues así mejora todo. Cómodo. No está rechazado por Princess. Adormirado. Oscuridad. Insultado. Comidos. Sin una mesa. Empapado. Incómodo. Por si no te había quedado claro. Vale. Luego todo el tema de las... Claro. Tenemos que venirnos aquí. Reinstalar cosas y tal. Lo voy a dejar medio hecho. Estas 2 habitaciones por lo menos. Vale. Una ahí con esto. Y otra aquí con esto. Vale. Y bueno. Van a estar un poquillo mejor. Las vasijas esas. Yo qué sé. Vale. El suelo. Una cama aquí. Vale. Ya tienen 3 sillas. Esto es todo muy, muy, muy provisional. Y vale. Pues voy a avanzar un poquillo más. Estoy ya ahí rondando los 40 minutos. De hecho. Nada. Cuenta atrás. 5 segundos y 40 minutos. Entonces. Nada. Voy a revisar aquí 2,4. 1,7. Pero en cuanto terminen esto ya me lo pueden hacer. Sí. Y que quede esto bien hecho. Así. Además ya es de día. Así que ya. Voy a ir dejando por aquí el episodio. Vamos a darle caña. Kiriko. ¿Cómo estás de convencido? 17,7. Es una burria. Precio de esclavo. 875 dólares. Vale. ¿Y cómo está él? Realmente hambriento. Bueno. Ahora te darán de comer. Oscuridad. Te vamos a poner una esta. Una luz. Ha pasado frío durmiendo. Dice. Será por tu ropa igual. Bueno. Aquí había. Ahora hay 19 grados. Igual ha pasado frío. Sí. Le dan comida buena. No te lo pierdas. ¿Vale? Vale. Aquí hemos terminado. Mira, Tony. Espera, espera, espera. Espera, espera. No te vayas. No te vayas. Deconstruye. Mira. Empieza por aquí. Vale. Pero no te vayas. No te vayas. Venga. Con shift. Eso. Creo que sí. Eso. Si hago al otro extremo. Si coges un extremo distal. Te lo hace también. Vale. Bueno. Ahora vuelves. Ahora vuelves. Vale. Ahora vamos a ver. Corol ha fallado al construir el refrigerador. Se han desperdiciado algunos recursos. Lo que decimos. Pedro. Muy duro este deporte. Me cago en la mar. Corol. Es que no. Es que este no. Este no era. Yo creo. Y aquí hacer una doble puerta y tal. Veré dónde y cómo. Pero me tienen que quitar mucha cosa de Dios aquí. Entonces Tony. Está construyendo el suelo. Princes. Alguien que me construya esto. Ahora te coges eso. Vente. Vente. Ah no. Corol. Vente. 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 Venga. Desármame esto. Que quiero ver. A ver. No corre mucha prisa. Porque ya está. Ahora qué. Qué tamaño tenemos aquí. Esto está en el medio. Ahora sí. 2,74. Sí. Con su misión 2. O sea. Esto con 3 caballos. Cuando nazca el otro. Estaremos justos. 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 Pero bueno. Vale. Y no sé. Los caballos. Pues no sé. No sé. Para qué nos servirán. Pero eso será en el próximo episodio. Por otra parte. Kiriko va loco. Esto me lo tienen que deconstruir. Pero esto también. Será en el próximo episodio. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Bien. Vale. Corol. Y el otro. Bueno. Vale. Bien. Y las camas. Pues eso para el próximo episodio. Sí. De construir esto. Meter aquí la mesa de carnicería. Ampliar la nevera. Vale. Esto entiendo que va bien. Sí. Vamos teniendo comida. Quiero ampliar los cultivos. Que lo haré un poco por aquí por la derecha. Esto se me ha ido de madre. Fijaos. Qué grande es esto para tener cuatro caballos. Es flipante. No sé. Y nada. Tienen que alisar el suelo este. Que solo me hizo un trozo. Pero bueno. Va bien. Va bien. Espero que os haya molado este episodio. Yo lo dejo por aquí. Nos vemos en el siguiente. Así va la cosa. Mogollón de caballos. Mogollón de cosas. Un saludo a todos. Adiós. Chao. El Club de la Lucha. ¿Dónde está la Lucha? De momento no se ve. Pero todo se andará. No se ve. El Club de la Lucha.